Continúa el conflicto luego del audio difundido de supuesto soborno para aprobación de proyecto en el ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís. La mañana de hoy el regidor Heriberto Ten depositó ante la Secretaría del Palacio de Justicia la demanda en acción privada por el delito de difamación e injuria. Esto contra el empresario de la construcción, Pablo Ivánot Collado. De manera formal en nombre del ingeniero licenciado en derecho Heriberto Antonio Miranda Ten hemos estado depositando en este día ante el magistrado juez presidente de la Cámara Penal del juzgado de primera instancia de San Francisco de Macorís Una demanda en acción privada por el delito de difamación e injuria y atentado contra la personalidad y la dignidad del ingeniero abogado Heriberto Antonio Miranda Ten, Eric Ten. Ante los medios de comunicación el regidor Heriberto Ten se defiende de las acusaciones en su contra y asegura llevar al caso hasta sus últimas consecuencias. Sí, yo he dicho en varias ocasiones, usted ha sido testigo de que realmente nosotros no somos culpables de lo que se nota en este momento acusando. Nosotros tenemos un historial en San Francisco de Macorís y yo he dicho que son grupos interesados en posiciones que yo he tomado en contra de los intereses que hay en ese ayuntamiento y que el pueblo lo sabe y que van a relucir y que todo el mundo lo sabe. Nosotros hemos hecho, como bien sabe todo el mundo, una carrera política con muchos sacrificios. Y ahí se sabe y van a salir muchas cosas que se están haciendo de manera irregular y que nosotros no pudimos aguantar y expresaba en una reunión que cómo era posible tantas cosas. El presidente de la Comisión de Obras Públicas en ese entonces, ahora presidente del Consejo, se para y dice por qué se está sometiendo eso de una manera irregular y por qué el alcalde quiere que se someta así. Ahí hay prueba de que nosotros no votamos a favor de eso y que nosotros cuando tuvimos la oportunidad de rechazarlo, lo rechazamos y lo rechazamos por la irregularidad. ¿Se dio esa conversación de los dos servidores que firmaron ese día en la aprobación de ese proyecto? No, en la aprobación del proyecto, no, 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 yo no voté en ese proyecto. Yo no voté porque no se aprobó, no voté. Y la cámara, le vamos a entregar un video, yo que entréganme el video, le vamos a entregar un video y le vamos a entregar aquí copia de la información, cuando se desvió la información, cuando se cambió por el director de Planamiento Urbano, la modificó para que ese proyecto sea aprobado, que nosotros no lo conocimos. Eso no se conoció, eso se devolvió en marzo o en abril y se volvió a conocer en julio, pero nosotros nunca vimos más el expediente. Y después de esa conversación que hizo ese señor en mi casa, que fue a visitar un hijo mío, que es médico y que era amigo de él y que estaba esperando la columna, y te hablamos una conversación de muchísimas cosas. Y que se ha desviado esa conversación para perjudicarme. Y yo no sé por qué, porque aquí no hay un solo maestro constructor, un solo constructor, un solo ingeniero que haya dicho que nosotros le hemos querido engañar. En tanto, que en torno a este conflicto que se ha suscitado en el ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís, continúan las posiciones encontradas. Para NTN, reportó Giovanni Paulino. Gracias.